Música 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 Es que hay tantadistas, ¿no? Pues maricón también, ¿eh? Es una fiesta de hombres solos Soy popular ¿Tú no llevas un cartelito que dice Yo pongo un hotel de ostiones El que lo quiera saber te lo pregunta Y tú le respondes Me gustan los ostiones ¿Quieres comernos conmigo? Pero es que eso es una depravación, una asquerosidad Es un bengmango, compadre Yo soy hombre a todas ¿Comes o no? Esa es la famosa, ¿verdad? Yo siempre la oigo No hay nada que se parezca más a la felicidad Que bailar Así Verde, verde da maduro, ¿sabes? ¿Qué cosa? Piénselo y verás Sirve para todo Verde, verde Maduro ダ Maduro Maduro In Maduro 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 Más